Mezclamos un volumen de yeso con un volumen de agua. Tenemos el molde que es un plato descartable aceitado para un fácil desmolde. Vertimos la mezcla en el molde. Desmoldamos después de 20 a 30 minutos. Usamos dos envases de mini gelatina para hacer una bolita. Presentamos los paneles como deberían quedar. Aplicamos impermeabilizante a todas las piezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!